Desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México, transmite para todo el mundo, la jalisciense más mexicana, www.lajalisciense.com La capital musical de México, veremos en producción de un escenarios musicales ¿Qué tal amigos, amigos del mundo entero? ¿Qué tal amigos, amigos? Desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México, soy José Cruz Cabudillo y los saludo con el cariño de siempre amigos, desde esta bella y hermosa y candente tierra Tapatía, aquí acompañado de la presura que siempre, ella te extrañaba bonita Hola, ¿qué tal? Para mí ya sabes que es un placer estar aquí con todos tus invitados, aquí con el público bonito que nos acompaña siempre, de Sacualcó de Torres, de Villacorona, de Catrán, de Juárez, de infinidad de lugares donde se ve este bonito programa de escenarios musicales Bueno, pues el día de hoy tenemos un súper programazo porque vamos a estar muy conviancheros, muy bailarines, ¿me vas a bailar? Claro que sí, voy a invitar a bailar, algo que no hace mucho este viejón, pero vamos a hacerle la lucha de bailar un poquito Déjenme decirle amigos, agradecemos a todos ustedes que nos hacen favor de ver este súper programa de escenarios musicales Allí en casita, nada menos que hasta Puebla, por medio del Canal 21 allá en Chignahuapa, Puebla, Tetela, Docampo, Cuesalán, Puebla, Tlaxco, Tlaxcala Gracias amigos que nos hacen favor de ver este súper programa de escenarios musicales por medio del Canal 21 de Estama Caballamar ¿Y en dónde creemos, Cuitla? Chilac, Chilac, Puebla también, saludos para todos los amigos de Chilac, Puebla allá Y también nos hacen favor de vernos en San Luis Potosí, Río Verde, Ciudad Fernández, El Refugio, ¿y en dónde más, bolita? Pues en toda la región, la región de Aedes a Cualco de Torres, Caudillo, a mí me encanta esa región, ¿sabes por qué? Porque me llevas a los taquitos de Doña Rosa también, saludos a los muchachos de Con Doña Rosa, los taquitos enchilados, ¿no? Saludos a los amigos de Aedes a Cualco de Torres, como dice a los taquitos de Doña Rosa Saludos a todos nuestros amigos que nos hacen favor de ver este súper programa, nada menos que allá en la zona sur de Jalisco Por medio del canal 21, Cualco de Torres, Villa Corona, Acatán de Juárez, Bellavista, Los Pozos, Andrés Quigroa, La Resolana Bueno, a todo lugar donde estamos llegando por medio del canal 21 en la zona sur de Jalisco Amigos del canal 4 de Ciudad Guzmán, le mandamos un saludo muy afectuoso Que nos están viendo en Ciudad Guzmán, en Engrullo, en donde, bueno, muchos lugares, son muchos municipios donde abarca el canal 4 de Ciudad Guzmán Le mandamos un saludo para nuestro gran amigo, el profe, el director, precisamente del canal 4 de Aedes a Ciudad Guzmán En Tamazula de Gordiano, nos ven nada menos por el canal 6, gracias amigos de Tamazula de Gordiano Este programa también lo hacemos con todo cariño para todos ustedes Canal 5, Manzanillo, Colima Ah, Manzanillo, imagínate cómo estarán allá Ah, no, están disfrutando de maravilla este calor, nada menos que allá en Manzanillo, Colima Gracias amigos, Televisión Abierta, Canal 9 de Manzanillo, Colima Canal 22 de Quesería, Colima también Amigos del canal 14 de Telecable, allá del Estado de México Nada menos que en Gilotepec, en Villa Canalejas, en Soyaniquilpan Gracias amigos, amigos del canal 14 allá de Gilotepec En la Ciudad de México, nos están viendo por diversos canales de televisión Gracias amigos de la Ciudad de México, nos hacen favor de ver Este es su programa, Escenario Musicales Bueno, estamos ahora, vamos a hacer un poquito de cambio Después de 10 años del programa Escenario Musicales Siempre andamos innovando algo Y ahora tenemos aquí en el programa, nada menos que en vivo La presencia de uno de los mejores grupos tropicales más actuales del momento Así es que hoy ellos nos van a poner a bailar aquí en el set de Escenario Musicales Lástima que no es en vivo, sino toda la gente se ponía a bailar, ¿no? Así como los programas que hacemos allá en el SEMAM También ahí se pone buenísimo También ya nos habían acompañado los tropilocos y la gente se prendió demasiado A mí me encantan los tropilocos porque nos ponen a bailar y a bailar y a gozar Así es, pues nada menos que se es el grupo Los Tropilocos de aquí, de Tony López El cual vamos a invitarlos, ¿qué les parece, güerita? Comenzamos a bailar Comenzamos, vamos a escuchar nada menos de disfrutar este grupazo que es el grupo Tropilocos de Tony López Aquí en Escenario Musicales ¡Súbele, súbele, súbele! Escenario Musicales ¡Súbele, súbele, súbele, súbele! ¡Súbele, súbele, 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 súbele ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Denemos un nuevo segundo! ¡Ahhh! ¡Cumbia! ¡Drofilo! ¡Ejé! ¡Ve lo que trigo mami! ¡Así, así, así! ¡Ahhh! ¡Ejé! 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 ¡Cumbia! Tonta, tú quieres que te quiera, que te quiera Si te sientes todo hablando Tonta, tonta Si por la noche ya no duermo en el trabajo En el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasó tan solo por quererte tanto Mamá lo dijo una vez y no lo dejaste Y ahora me dicen tu voz Tú después buscaste Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta, tonta Si por la noche ya no duermo en el trabajo En el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá te lo dijo una vez y no lo dejaste Y ahora me dicen tu voz Tú después buscaste Tonta Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta, tonta Si por la noche ya no duermo en el trabajo En el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez y yo no dejaste Y ahora me dicen tu voz Tú después buscaste Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta, tonta Si por la noche ya no duermo en el trabajo En el trabajo estoy pensando Tonta Tonta Suena la cubia, señores ¡Hey! ¡Pero qué rico, Mari! ¡Eso! ¡Añalamos, mi gente! ¡Tap, tap, 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 tapilapas! ¡Hey! ¡Eso! ¡Sí, así, así, chiquita! ¡Eso! ¡Bien! ¡Estamos Musicales Escenarios e iluminación cometa Número uno en la fabricación de estructuras de aluminio para iluminación y sistema de elevación profesional Gran soporte Mini jeans Cañones Hamburguesas Canasas y estructuras Todo fabricado con tecnología de punta Ventas directo de fábrica Avenida Venezuelo Carranza 3828 Fraccinamiento Venezuelo Carranza Telefono 0183 3660 7410 Zapopan, Jalisco Surtimos pedidos por años Escenarios e iluminación cometa Hotel Hawaii Cerca del mar Cerca de todo A sólo 50 metros de la playa Bahía Santiago La hospitalidad, servicio y ubicación harán de su estancia una experiencia única Aire acondicionado, agua caliente, wifi y TV por cable en cada habitación Alberca, servibar, sport bar y restaurant están a la satisfacción del cliente Pongalos equipados con estacionamiento propio Una alberca y terraza son ideales para los eventos privados, fiestas y reuniones Te esperamos en el Boulevard Miguel de la Madrid en el kilómetro 13 y medio en Santiago Manzanillo, Colima Hotel Hawaii Hotel Hawaii Cerca del mar, cerca de todo Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Exquisitos tacos hechos a mano con masa de mixtamal Número 1 en tacos torteados Ubicados en rayo número 339 en el barrio de las Cebollas Teléfono al 01326 423 0825 en Sacualco de Torres Cadisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Leader Y des egos musicales Nosinfecámonos en este rico Mundo para ti u Nuestro mi loco de Tony Lorque ¡Válale! Si tú quieres que te dé tu caramelo 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 Una reunión Una reunión Donde empezamos precisamente a hablar Antes de hacer una aniversaria 10 años de escenarios musicales Y como te digo Parece fácil pero sí Si has pasado mucho tiempo Yo estaba el un poco más alto Estaba sin bigger De la correcta 5 Pero un poquito mas Más fornido a lo mejor. ¿Más qué? Más fornido a lo mejor. Es que entendí otra palabra. Amigos, quiero mandar un saludo para los amigos de Villa Corona, Jalisco. Sobre todo para los amigos del Grupo Callejero. Saludos, amigos de Villa Corona, Jalisco. También, ¿por qué no? También a los amigos de Bellavista, Jalisco. A todos los amigos de Bellavista. Que, ¿sabes una cosa? Le he platicado a nuestros queridos amigos de escenario musical. Es que cuando nos ha tocado ir a Bellavista, vamos a ese rumbo. Tú me llevases a comer elotes en un lugar tan bonito. Es cierto, fuimos en una ocasión con una amiga, Connie, que te manda un saludos. Connie Barajas, que por cierto, ahí nos ve todos los días. Nos llevaron primero una michelada, caudillo. Eso no lo dice, porque le pegan, le pegan. Ella me contaminó. Y ya de ahí nos fuimos a la Plaza de Toros. Han visto unos celotes muy, muy, muy ricos. Un saludo para la familia Barajas, por cierto, que ahí nos ven todos los días. ¿Y lo estás haciendo? No, pero nos ataron excelentes, ¿sabes qué fuimos? Sí, muy bien. Por cierto, Connie, quedó una invitación abierta para ir a pescar y todo eso. A ver cuándo vamos. Saludos para los amigos. Hay que ir, hay que ir allá. Saludos amigos allá de Bellavista, Jalisco. Bueno, vayan, visiten Bellavista. La tierra de Chuyín Barajas. La tierra de Chuyín Barajas. La tierra de Chuyín Barajas. Ahí está Chuyín Barajas. Precisamente de la caña azucarada. Ahí hay muchas... Agrupaciones. No, muchas, no, déjame. Hay muchas agrupaciones, sí, pero... Agrupaciones y caña, azúcar. Caña, azúcar. Azúcar. Bueno, amigos del escenario musical, le mandamos un saludo para todos los amigos allá de Bellavista, Jalisco. Y también mandamos saludos, ya que vamos en el camino. ¿Qué les parece Villacarona? A todos los amigos de Villacarona, Jalisco. Que, por cierto, en esa temporada de mucho calor es donde hay que ir a refrescarse, hay que disfrutar. Y en familia, sobre todo en familia, esos ricos balnearios que hay en Villacarona, Jalisco. Los invitamos para que vayan a Villacarona, Jalisco. Y después, ya de pasadita, vayan a la vida, nada menos que a Cocula, Jalisco. ¿Qué les parece? ¿De Cocula es el Marechi? De Cocula es el Marechi, de Tecaguitlán, no sones y prueba de atención. Saludos a los amigos allá del restaurante Mi Gusto es de Cocula, Jalisco. Le mandamos un saludo para todos ustedes, amigos, desde aquí, desde el estudio de la set de la Jalicense. Ahorita ya te extrañamos en el programa, ¿eh? Yo también les extrañaba mucho. Andaba de gira. Andaba de gira hambrística también. ¿Hambrística? ¿Sí o no, muchachos? No son giras artísticas, son giras hambrísticas porque uno se desvela, uno no come, se malpasa. O sea, pero todo por el amor al arte. Por el amor al arte, ¿no? Así es. Oye, también los invitamos a que le pongan like a la página de Escenarios Musicales TV, ahí en Facebook y también que manden sus correos a escenariosmusicales.com para estar en contacto ahí también. Mi Facebook es Reina Larios, creo que estoy un poquito llena, pero me mandan un box y yo ya les regreso la invitación. Y acá, mi caudillo, siempre está al pendiente también de las redes sociales, igual que su servidor ahí para atenderles todos sus mensajes. De las redes sociales, pero bueno. Pero les contestamos, ¿no? Les contestamos, Reina es la que contesta, ¿eh? Bueno, déjenme decirle, amigos, bueno, mandamos saludos a todos ustedes, amigos, que nos hace el favor de ver este programa en toda y cualquier parte de la República Mexicana, en el Estado de México, en Puebla, en muchos lugares. Les mandamos saludos muy afectivos a todos ustedes, amigos. Pónganse en contacto. Y vamos, ¿qué te parece seguir disfrutando a esta música nada menos que de Tropilocos, de Tony López? Aquí, en el escenario musical es... ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Uh! ¡Súbele, súbele, 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 súbele. sin caminar sin caminar sin caminar sin caminar sin caminar sin caminar y además caminar y empiando con los echarcos señores, los tropilocos de Tony López arriba Nayarit y la familia Mora y a me ando 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 caminar y empiando Caminando en mi amor 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 profesional, gran soporte mini jeans, cañones hamburguesas, canasas y estructuras, todo fabricado con tecnología de punta, ventas directo de fábrica, avenida Venezuela Carranza 3828 fraccinamiento Venezuela Carranza teléfono 0173 3660 7410 Zapopan Jalisco, surtimos pedidos por años, escenarios y inmunización Hotel Hawái Cerca del mar, cerca de todo A solo 50 metros de la playa Bahía Santiago, la hospitalidad servicio y ubicación harán de su estancia una experiencia única aire acondicionado, agua caliente wifi y TV por cable en cada habitación Alberca, ServiBar SportBar y Restaurant están a la satisfacción del cliente Pongalos equipados con estacionamiento propio, una alberca y terraza son ideales para los eventos privados, fiestas y reuniones Te esperamos en el bulevar Miguel de la Madrid en el kilómetro 13 y medio en Santiago Manzanillo, Colima Hotel Hawái Cerca del mar, cerca de todo Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Exquisitos tacos, hechos a mano con masa de mixtamal Número 1 en tacos torteados Ubicados en rayo número 339 en el barrio de las Cebollas Teléfono al 01326-423-0825 en Sacualco de Torres Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Desde Guadalajara, Jalisco La capital musical de México Transmite para todo el mundo La Jalisciense Más Mexicana www.lajaliciense.com Enanos musicales Con más fuerza que nunca El segundo material de los triunfos señores Cabe la cadena, jame ¡Así! Cabe la cadena, jame Si no bailes sin parar ¡Ey! ¡Quimia, comia! ¡Atracidad, cuerda! ¡Gonaciones! ¡Atracidad, cuerda! ¡Ey! 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 ¡Guime la cumbia! Mueve tu cadena, mueve la ley negra Mueve tu cadena, mueve tu piloto Mueve tu cadena, mueve la riguera Mueve tu cadena, mueve la caudillo Mueve tu cadena, mueve tu piloto Mueve tu cadena, mueve tu cadena, mueve tu cadena Y el negrito de la casa Mueve tu cadena, mueve la mi reina Mueve tu cadena, mueve tu piloto Mueve tu cadena, mueve la mi negra Mueve tu cadena, mueve la mi reina Así la copia señores, los aguilados y mi gente Los tropilocos, tromp, 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 trompilocos De Tony López, vamos Ambientazo mi estimado Tony López No pues muchísimas gracias, ambientazo Lo hacen ustedes aquí al bailar nuestra música Déjenme decirle amigos, déjenme decirles de que bueno Tenemos nosotros la fortuna, la suerte de ahora sí haberlos encontrado Y gracias a mi gran amigo, mi hermano Elber Mogue Que durante mucho tiempo me suele Quiero que escuches, quiero que escuches ese grupazo La verdad Y la verdad no estamos a repito Hace un año, hace un año que fue tu debut en el escenario musical Es precisamente un evento en el SEMAM Hace un año de eso Sí, efectivamente Fue un evento que nos invitaste Y fue grandísimo Pues estaba retacado de gente Y se hizo un ambiente y un baile enorme Gracias por la invitación Caudillo Y gracias por la invitación aquí otra vez en tu programa Pues ahora estamos aquí Mi estimado, ¿cómo te sientes aquí en el set? Pues fíjate que yo participé también en ese día En el evento que nos invitaron Y la verdad la gente estuvo excelente El público se nos entregó Nosotros nos entregamos al público Y ellos hicieron lo mismo Y la verdad estuvo estupendo Fue un super programa Donde estaba Renita también estaba Así es lo que estábamos recordando Caudillo Le dije, son los mismos Dice, pero el renovado O sea, esa palabra, esa actitud Me encanta, ¿no? Aquí creo que el más nuevo Es este chico A ver, preséntate ante el público Así es, así es Yo soy Daniel Portela Y soy el más nuevo del grupo Yo tengo seis meses aproximadamente Es nuevecito, ¿no? Así es, bueno Estamos estrenando Oye A ver, de ladito Una, dos, tres Oye, Caudillo Acá los muchachos Venga por acá, muchachos No les hacemos nada Estamos aquí en el ambiente Por acá, chicos, chicos Porque es que siempre Los chicos de atrás Nunca salen, ¿no? A ver, por acá ¿Cuál es su nombre? Es otro nuevo Oscar Oscar, ¿qué tocas, Oscar? Los teclados ¿Y qué sientes estar aquí De pertenecer a este grupo Tan dinámico Tan común Esa bella actitud Y tan talentoso Que son los tropilocos De Tony López? No, pues es algo muy Pues no hay manera de explicarlo Es algo muy padre Convivir con todos Y pues su presencia Que al momento De estar dando una presentación Pues nos motivan Y por eso damos tanto En los shows Son muy dinámicos Cabrillo Acá atrás Bambalinas Los vimos acá Sí, él es tecladista Es mi hijo Ah, mira No, pues con mayor razón Están orgulloso Oye, entonces No seas tan pollito, ¿eh? No, no seas tan pollito No, ya estás Hay hoga y tú ¿Cuánto tiempo tienes en el grupo? Cuatro años No, desde que nadie Estás aquí en el grupo Ya la música La llevan la sangre, ¿no? ¿Tú también tienes Las más recientes? ¿Dónde? Tú eres las más recientes Adquisición Bien ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Que un medio año Sí, algo así Patada Patada Ahora voy yo Antes de nada Déjeme decirte Y siempre digo a todos A todos Para que Sobre advertencia No hay engaño Yo les doy la patada De la buena suerte Dicen que entre más fuerte La patada Es mejor el éxito Pero Eso dicen Pero de todas maneras Déjeme decirte Que yo estaba Cuando estaba en la escuela En la prepa Ahí me gusta mucho Para tirar Había coyotes No había Coyotes Y entonces Siempre había que tirar Penales Y yo era el que los cobraba Y siempre casi Ojerábamos la red Con la patada ¿Todavía está dispuesto A la patada? No Dice que sí Se la catafixia Ahí va pues A ver Esto es por Bienvenida Bienvenido al programa Bienvenido al grupo Y que te vaya mucho Mucho muy bien ¿Sale? Agárra Despacito 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 No, no, no No, no No quiero decir No me digas Si me digas Como el escaldillo No, no Despacito Los tropilocos ¿Cuánto tiempo Tienen ya En este medio? Bueno Ya tenemos Cuatro años Con la agrupación Este año Iniciamos con esta nueva imagen Renovado Recargado Somos catorce músicos En el escenario Incluyendo las chicas Que bueno Pues hoy no pudieron venir Pero Tres chicas Con una imagen Impecable Muy guau Llaman la atención Enormemente Bailan enormemente Y grandes cantantes También Precisamente Le estaba preguntando En el corte Dije sus bailarinas Porque la verdad Se traen un show Fenomenal Aparte las bailarinas Muy bonitas Muy guapas Un cuerpazo que tienen Eso les da también Mucha imagen Aparte que ustedes tocan Fenomenal A mi me encanta Me encanta Las redes sociales Que tan importantes son Que me las puede dar Si bueno Pues estamos En las tres páginas De Facebook Con el nombre De los tropilocos De Tony López O Tony López Y los tropilocos Estamos también Con ese nombre En Instagram En Twitter Y página Y YouTube Ahí pueden ver los videos Y toda la información Para que nos contacten Para sus eventos Podas, grabaciones 15 años Etcétera Teléfono directamente Ahora hay que aclarar Tropilocos Tropilocos es con K Así es Tropilocos Y también le mandamos Un saludo enorme A nuestro club de fans Que siempre están En Pío del Cañón Siempre los están En Pío del Cañón Saludos para las tropilocas Para las tropilocas Para las tropilocas Los fans son tropilocas 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 y tropilocos Hay de todo No pues La verdad Este muchacho Nos decíamos Lo mejor del mundo Tenemos ya un año Que los conocíamos nosotros Y creo que Nos sentimos privilegiados De saber que fuimos De los primeros programas De televisión Que tú pisabas En ese tiempo Y ahora Ahora es muy difícil Conseguir el espacio Para los tropilocos De veras Yo siempre los veo Donde quiera Los ven ustedes En las redes sociales Donde quiera Tienen eventos Eventos Gracias a Dios Posteriormente ¿Dónde tiene ese evento próximo? Bueno Estamos trabajando Actualmente En Casino de Juegos De aquí de Guadalajara No sé si puedo mencionarlo Claro que puedes decirlo Estamos todos los miércoles Para la gente que vive Aquí en Guadalajara Todos los miércoles Estamos en el Casino Winland Que está en Plaza del Sol Los viernes y sábados Estamos en casinos Como Winport De Tonalá Estamos en el Twin Lions Que está en la Avenida México En el Majestic Que está ahí por En Plaza del Sol también Y en el Casino Taimon Allá por Zapopan Estamos en eventos particulares Ahí Pueden checarlo En la página De los tropilocos Eventos particulares Y eventos públicos también En ferias Etcétera Y Caudillo También quiero hacer Mención Y a invitar a toda la gente Que ya pidan nuestra música En la radio Y ya estamos sonando En la radio Aquí de Guadalajara Me gusta Y estamos sonando En Tlaxcala En Puebla En Yucatán En Yucatán En Mexicali Para que pidan Pidan las canciones De los tropilocos Pero no se equivoquen Tropilocos con K Y así Tropilocos con Tony López Acá tenemos aquí Aquí un muchacho Que no lo hemos entrevistado todavía Elías Mi estimado ¿Por qué te han callado? Bueno Pues ahorita Se me está dando la oportunidad De antemano Muchísimas gracias Por la invitación De escenario musical Y toda la gente Televidentes Que nos están viendo Y saludos Pues aquí gozando Y disfrutando De este espacio Que nos regalan Saludos para San Gabriel Chilapuebla Bueno yo de ahí soy Pero aquí pertenezco A la agrupación De tropilocos Saludos a todos Y gracias por la invitación Pues saludos para todos Los amigos allá de Puebla Canal 21 Para Chilapuebla De parte Bueno Elías Pacheco Percusionista de tropilocos Tropilocos Todos los pachecos De Puebla Sí es Los pachecos Bueno más de apellido Porque de ahí No 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 Hay de todo Nada Bienvenido al programa Muchachos Oye Caudillo Yo me quedé así como impactada Con esa canción ¿Qué le enseñas? Si que le enseñan Camarón Caramero Yo te digo Camarón Caramelo Yo te digo Camarón Caramelo Yo te digo Camarón Yo te digo Camarón Camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón Es igual, igualito ¿Cuánto te tomó de tiempo para cantar esa canción así? Bueno, me costó, yo creo que una semana, 15 días Practicando los diarios, una hora, dos horas ¿Esa canción de quién es? Ese tema es de tu servidor, Tony Esa canción es tuya, no me digas Así es, Caudillo Es de los más románticos que tenemos Es de los más románticos que he compuesto Caudillo, y el hombre que le puso, te doy mi camarón Eso te da fuerte Y me das tu caramelo, ¿cómo hizo? Te doy mi camarón, ¿cómo es eso? Amigo, yo te doy mi camarón y tú me das tu caramelo Pero tú solo quieres el caramelo, ¿verdad? Amigos de Scenario Musical, el pueblo es un agasajo Estamos disfrutando precisamente del festejo de 10 años de Scenario Musical Y como le dijimos, poco a poco vamos a estar festejando en cada programa con grupos también en vivo Y bueno, ¿qué te parece mi querida Rina? Vamos a seguir disfrutando esta música de los muchachos Claro que sí, Caudillo Muchísimas gracias por la invitación Y aquí estamos con todo el gusto del mundo Compreciéndolos con nuestra música tropical Vamos a escuchar Ahorita vamos a dejarlos Ellos son los tropilocos de Tony López aquí en escenarios musicales ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Uh! En escenarios musicales ¡Súbete, súbete, súbete, súbete! Donde te conocí Desde entonces vivirlo Y desde dentro de mí Aunque no te canto yo No te cuento así ¡Eh! Desde mi vieja es pecado Vivir así Cuando no nos amamos ¿Qué podemos decir? Cuando no estás conmigo Cuando no estás conmigo Yo te lo siento a morir ¡Eh! 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 ¡Escucha! ¡Adiós! ¡Rofi, rojo! ¡Eh! ¡Uh! ¡Señor!" ¡Si no nos amamos Que te construí ¡To tu dueño nos more No nos va a destruir ¡Ah! ¡Escucha! ¡Iscucha! ¡Escucha! Mi vieja es pecado Y hasta las malas 裏 ¡Gracias! 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 ¡A San Nayarit! ¡Hey! Fue la noche de Juvia Donde te conocí Desde entonces sin miedo Vives dentro de mí Aunque tú tengas sueño Solo te quiero a mí Vives en pecado Vives en fin Vuelve con los amados Que podremos de ti Cuando no estás por mí Te se lo siento a morir ¡Hey! ¡Gracias! 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 Es verdad Es para mi amor Que te construí outing Sin tu dueño se pone no lo podrá destruir Es para mi amor que te construí Verás vida� Ya no te vas a asumir Es para el amor que te construí ờ Vas a sufrir Música Escenarios e iluminación cometa Número 1 en la fabricación de estructuras de aluminio para iluminación y sistemas de elevación profesional Gran soporte, mini jeans, cañones, hamburguesas, canasas y estructuras Todo fabricado con tecnología de punta Ventas directas de fábrica Avenida Veneziano Carranza 3828 Fraccionamiento Veneziano Carranza Teléfono 0183-3660-7410 Zapopan, Jalisco Surtimos pedidos por años Escenarios e iluminación cometa Hotel Hawaii Cerca del mar, cerca de todo A solo 50 metros de la playa Bahía Santiago La hospitalidad, servicio y ubicación harán de su estancia una experiencia única Aire acondicionado, agua caliente, wifi y TV por cable en cada habitación Alberca, Servi Bar, Sport Bar y Restaurant están a la satisfacción del cliente Pongalos equipados con estacionamiento propio Una alberca y terraza son ideales para los eventos privados, fiestas y reuniones Te esperamos en el Boulevard Miguel de la Madrid en el kilómetro 3,5 en Santiago Manzanillo, Colima Hotel Hawaii Cerca del mar, cerca de todo Tradicionales taquitos enchilados, Doña Rosa Exquisitos tacos, hechos a mano con masa de mixtamal Número 1 en tacos torteados Ubicados en Radio Número 339 en el Barrio de las Cebollas Teléfono al 01326 423 0825 en Sacualco de Torres Cádizco Tradicionales taquitos enchilados, Doña Rosa Estános musicales Oiganos, los cantadores de los comienzos señales El maestro Chico Chévere para ti ¡Suscríbete al canal! 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 Los tropilocos, la verdad, ¿cuál es el secreto para tener una agrupación tan sólida como usted la tiene? Los muchachos lo acaban de decir, definitivamente es la actitud y el ensayo, la actitud y el ensayo, definitivamente, si los muchachos tienen una buena actitud, el ensayo será constante, siempre tendrán ese momento de relax en su forma de ser para que soporten las horas de ensayo de cada día. A ver, estimado Juan, ¿cuánto tiempo tú le dedicas al ensayo? Bueno, generalmente ensayamos, fíjate lo que pasa aquí, ensayamos lunes y martes, dos días, ensayamos tres horas el lunes, tres horas el martes, pero aparte nos llevamos tarea. O sea, hay que llevar como la primaria. Haz de cuenta que ensayas una canción y tú sabes qué, llévatela a tu casa y escúchala y el siguiente ensayo, órale, otra vez. Y ahí es cuando ya se ve, si de veras te aplicaste el ensayo, que sí te sirvió. La práctica es el maestro, ¿no? Y aquí se ve reflejado totalmente en los topilocos, o sea, trabajo, más aparte ensayo, su coreografía. Oye, y los vestuarios, o sea, usted cada quien, eso me gusta porque cada quien tiene su estilo, ¿no? Por lo regular, casi todas las agrupaciones son igual, pero también es bueno innovar, también es bueno ser diferente y los topilocos son diferentes. Lo que pasa es que queremos romper un poquito eso, queremos, bueno, no solo con la música, sino también con nuestra imagen, ser originales, ser nosotros mismos y no ser un personaje ahí en el grupo, sino cada quien ser como es, ¿no? Eso es bien importante como artista, ¿no? Fíjate, Reina, muy buena pregunta hiciste al respecto del vestuario, porque es muy diferente que Audillo y Reina, que te digan, esto te tienes que poner, esto, morado, rosita, mexicano, o lo que sea, póntelo, ¿sí? Entonces, y te lo pones y estás actuando, pero no estás actuando a gusto. Cada quien tiene su personalidad, ¿no? Algo que no, que no te gusta. Entonces, muy en cambio, Tony, ¿sabes qué? Muchachos, vístanse como ustedes quieran, pero quiero que se vea una imagen que yo diga, ¡ah, carajo! Exacto, nos ponemos de acuerdo en colores. Sí, sí, nos sentimos bien, nos sentimos a gusto con nuestro vestuario en cada quien y pues actuamos y damos todo. Hasta de shortcito y toda la cosa, ¿no? Pues como se sientan, después de como se sientan, ¿verdad? Sí, sí, short. Sí, algo de minicampo. Esta nueva imagen consta precisamente, como lo ven, algunos sacos, algunos pantalones en colores, pero somos 14 músicos y dentro del vestuario de los 14 hay shorts, hay pantalones, hay sacos, hay camisetas. Me encantan los tenis. Yo los felicito, muchachos, te felicito a Tony, Joel a todos, muchachos, los felicito, la verdad, porque forma una agrupación que la verdad que en estos días para sostener, para, no dijéramos 5 o 10 años, un año a veces, una agrupación es bien difícil, es muy difícil. Y yo lo veo con ustedes que están ustedes, consumimos ritmo, consumimos sabor, consumimos imagen, consumimos empuje. A lo mejor sí hay que hacer escuela con los jóvenes, porque así debe de ser, hay que hacer escuela. Este, mañana pasado crece, a lo mejor se va, pero vendrá otro y hay que seguir, hay que seguir. Empujando en la carreta, así es. Así es, pero la esencia del grupo Tropilocos no cambia, es la misma esencia y a mí me gusta eso. Definitivamente, y esto todo gracias a la actitud de los muchachos, porque definitivamente, primero que nada, les encanta la cumbia. Les encanta la cumbia, la llevan de corazón y obviamente, pues en segundo lugar, a la gente que nos escucha, a la gente que nos apoya, a los fans, a ustedes, a los medios, de los cuales estamos muy agradecidos por este apoyo. Exactamente, me ganaste, lo iba a decir. Definitivamente, gracias a ustedes, gracias al público, estamos en esta carrera y continuamos y permanecemos en la carrera de la música. Bueno, pues en el mes de mayo, nosotros cumplimos 10 años, 10 años con este programa y estamos empezando ya a festejar, vamos a tener programas en vivo con agrupaciones en vivo como ustedes. Las mejores agrupaciones, amigos de escenario musicales, pues sí, aquí están precisamente, aquí en su programa, en escenario musicales. Y el tiempo se nos viene encima, mi querida reina, como siempre. Lástima que terminó el festejo. Ya, digo, otro. Síguete. Mucho. Cumbia. Yo me emociono con Diego. Yo me emociono con nuestro tropilocos. Tenemos una tropilocos también. La música de los tropilocos. Nueva tropilocos. Soy la tropilocos. Nueva tropilocos. Nueva tropilocos. Pues amigos de escenario musicales, vamos a pedirle que se queden aquí en su mejor, en su mejor programación de su canal. Y no me queda más que agradecerle a muchachos. Joder, muchas gracias. Gracias, Toni. Muchas gracias, la verdad, esa es tu casa, esa es tu casa. Y las veces que se quieran, pues, que vengan aquí al programa, esa es su casa para promocionar y difundir. Y sobre todo, ponernos en ambiente con todos los amigos de... Cuando quieren venir a la sauna de aquí, de la Jaleciencia TV, son bienvenidos. Y un saludo especial para todo tu equipo, Caudillo, para todos los ingenieros que están allá atrás de las cámaras. Franco. La gente no los ve, pero Rich. Así es. Eso es primordial, es esencial. Franco, Rich, Aby, que también está ahí en aquel lado. Gracias a todos ustedes, amigos. Gracias a todo el equipo de producción. Y vamos a seguir festejando, mi querida abuelita. Muchas gracias, abuelita. Gracias, muchachos. Les deseamos todo el éxito del mundo, las buenas vibras. Y aquí les esperamos cuando gusten aquí en su programa Escenarios Musicales. Vamos a dejarlo, ¿qué les parece, amigos? Vamos a dejar así con esta agrupación, los tropilocos. Mi nombre, mi nombre es José Cruz Caudillo. Reina Larios. Aquí les dejamos con los tropilocos en Escenarios Musicales. ¡Súbeles, súbeles, súbeles! ¡Escenarios Musicales! ¡Los tropilocos! ¡Que rinnovamente! ¡Eh! ¡Cantero y si las xinguitas! ¡Eh! 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 No me han podido necesitar, que muy pronto vas a extrañar, el amor de vosotros te da, no te hagas nada por más, muy pronto la recogerás, conmigo te portas de mal, por él te lo vas a pagar. Y hay solas que la conmigas, olvidaste la mitad, hay solas que el cariño, que yo te sugería, y te mandas tú conmigo, y tú la vas de mi amor, y a pesar de tanto el daño, tengo nada que estar. Me han dicho que te ha ido muy mal, que no me han podido olvidar, que muy pronto vas a extrañar, el amor de vosotros te da, la cosecha sembrada muy mal, que muy pronto la recogerás, contigo te portas de mal, por él te lo vas a pagar. Tú mencionaste a tu amiga, olvidaste la mitad, mencionaste el cariño, y ellos te sugerían, fuiste mal a tú conmigo, que volabas de mi amor, y a pesar de tanto el daño, tengo nada que estará. ¡Eso es! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Tropiloto! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así, así! ¡Mari! ¡Muébelo, muébelo! ¡Eso! ¡Eje, je! ¡Así se siente la cumbia de los tropilotos! ¡Ay, ay, ay! ¡Así se siente la cumbia de los tropilotos! ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Samos! ¡Musical! ¡Eso! 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 ¡Eso!